En primer lugar, antes de arrancarlo, es esta mira, acércalo por que lo veas, mira, en primer lugar se le presiona esto, ok, así nada, para que, para que tira el gas, ok, ok, entonces, ya estando presionado, puede hacer dependiendo cuanto le quieres poner, puede hacer 3 veces, hasta 5, 10, hay unas que lo hacen que se llene, pero yo no le pongo mucho, ok, entonces, acá está, para acelerarlo, a ver, eso es para acelerarlo cuando ya está encendido, si, esto es como, es como que si usted llevaras una, como quien dice, si usted está manejando una moto, esto es para acelerarlo, acelerarlo, ok, entonces, ahora, como ya le pusimos gas, ahora lo vamos a encender, pero primero vamos a presionar esto, míralo, míralo, si, si, aquí está, presionado y a la vez, se presiona, así, ok, ahora vamos a dejar la latita, ok, este es el arranque, ajá, con fuerza, si no arranca, en dos veces, lo puedes mover esto, oh, y eso, para que, ese automático, oh, mira, esto ya no tengo que presionar nada, acá, el automático, está captando bien, va, sí, 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 está captando bien, va, sí, 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí estamos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Les invito a que se suscriban. También dejan un me gusta, así. Suscríbanse abajo del video. Donde tiene una letra roja donde dice suscribirse. Así que bendiciones amigos. Donde quiero que se encuentren. Cortarse bien y nada les cuesta. Nos vemos al siguiente video. Así mismo.